Muy buenos días, gracias por estas primeras horas de hoy jueves 17 de enero del 2019, gracias a Dios en nombre de todo el equipo de mañana, a cada uno de ustedes Por permitirnos estar en sus hogares y compartir todo el contenido de mañana Contenido de análisis local, nacional e internacional, noticias, entrevistas, en fin Todo lo acontecido en este mundo globalizado Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas Hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas orobadas También al canal 14 que nos empalma con la ciudad de Puerto Plata, la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros Al 41 con la olímpica ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes Espallat, Moca, también al canal 46 que nos une a todo Santiago, la ciudad de los 30 caballeros Y toda la zona de la región de Santiago de los caballeros Y para gran parte de Estados Unidos, en el 1014, a través de Canaan, en diferido A las 11 de la mañana Y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo grande desde aquí, desde mañana A todos los dominicanos que hacen honor Con su trabajo honesto A su terruño querido En otras latitudes del mundo Yo soy Fulvio Ureña Y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega Estaremos compartiendo con ustedes todo el contenido de mañana De inmediato compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED Que nos dice que las condiciones de hoy van a estar mayormente soleado Un cielo despejado en la mayoría de las regiones del país No obstante, a la hora de la tarde Tardecita Entra una débil vaguada Que va a estar arrastrando viento del este-noreste Con contenido de humedad Y va a provocar aguaceros y chubascos en algunas regiones Con tormentas eléctricas y relámpagos en otra zona nordeste Posibilidades de chubascos a partir y lluvia a partir de la tarde Por esta débil vaguada Zona sureste Zona del Gran Santo Domingo Y también en la cordillera central Las temperaturas se van a mantener agradables Durante el día Pero tornándose más frita A las horas de la madrugada y primeras horas de la mañana Especialmente en las zonas de montaña Pico Duarte, Valle Nuevo, Cordillera Central en general Jarabacoa, Constanza También la cordillera setentrional y la zona norte del país Temperaturas agradables Disfrute esta temporada del año de invierno Aquí en República Dominicana Y el día va a estar mayormente soleado Tornándose con algún contenido de humedad en la tardecita Por una débil vaguada que está cerca de nosotros Estas son las condiciones del tiempo Que nos van a regir por el día de hoy De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Bien Producción nos tiene listo El tema sobre Los diferentes cambios Que ha hecho la policía En los mandos generales Y de varios Coroneles también En los mandos de comando De diferentes regiones que hay En el país Hicieron cambio En Santo Domingo Hicieron cambio En la parte Norcentral Arriba Hicieron cambio también En el sur Se llevaron al general Brown Debaní En medio de escándalos Por droga En fin Han hecho una remoción Cambiando Uno por otro Y El ministro de interior Y policía Se despachó ayer Que al hermano de Buche Lo van a investigar Por las declaraciones Que dio Y Sería bueno Que el ministro de interior Y policía Fadul También diga Que van a investigar A A Wilton Guerrero Dumé El senador de Baní Que también dio Declaraciones Y sería bueno También Que diga Que van a investigar Al general Brown Que estaba De puesto en Baní Porque nos preguntamos Si Fueron tantas veces Que intervinieron Este punto Como es posible Que No estuviera Cerrado Y si estaba cerrado Como es posible Que seguía Vendiendo La 24 horas No hay Dudas De que hubo ahí De acuerdo a todo Lo que Se está ventilando Complicidad De las autoridades Entonces Sería bueno Que el ministro De interior Y policía Fadul Diga que también Van a investigar A esas personas Al mismo senador De Baní Que tiene muchas Informaciones Que ofrecer Y también Al mismo General Brown Que ahora Lo trasladan A otro lugar Se hicieron Muchos cambios De acuerdo A las informaciones Que Que están Publicadas El general De brigada Máximo Máximo Báez Aibar Quedó Designado Como director Regional Central Distrito Nacional En sustitución Del coronel Juan Francisco Solano Aques Mientras En su lugar Fue nombrado Como director Regional El general De brigada Mario Ojío Morales Muchos Cambios Se hicieron Pero la misma Gente En el departamento De Ajabón Fue designado El coronel Juan Francisco Solano Aques En sustitución Del coronel Washington Green Almonte El coronel Ronald Félix Batista Fue designado Comandante Del departamento De Asoa En sustitución Del coronel Francisco Valenzuela Valenzuela Como comandante Del departamento De Nagua Recuerden Ustedes Lo que pasó En Nagua Fue colocado El coronel Hanley Garden Guzmán En sustitución Del coronel Ronald Félix Batista Que lo envían El departamento De Santiago Escrito Alen Sánchez Libertad Fue designado El coronel Juan Columna Montalvo En sustitución Del coronel Elías Marte Mientras Tanto El coronel Francisco Valenzuela Valenzuela Quedó designado Como comandante Del departamento En Sánchez Felicidades En sustitución Del coronel Cristian José Bello Díaz De igual manera El coronel Elvis Reyes Paulino Quedó designado Comandante Del departamento El distrito El distrito Nacional 1 En sustitución Del coronel Mariano De Jesús Cabrera Almanzar El coronel Rogel Rafael Núñez Reyes Nombrado Comandante Del departamento Las Terrenas En sustitución Del coronel Rafael Almonte Maldonado El departamento de Villamella También Fue designado El coronel Máximo Guerrero Mercedes En sustitución Del coronel Andrés Julio Lorenzo Martínez Menearon La Mata El departamento De la zona Los Frailes Fue colocado El coronel Milton Novas Terrero En sustitución Del coronel Mario Valdés Alcántara Y así Sucesivamente El coronel Cristian José Bello Díaz Quedó designado Comandante Del departamento Santo Domingo Zona Sureste Buenos Aires Y Herrera En sustitución Del coronel Félix Franklin Figueroa En el departamento Distrito Nacional 2 Fue designado El coronel Andrés Félix Fernández En sustitución Del coronel Manuel Antonio Brito Quirós Y así Sucesivamente Una serie De cambios Que se dieron En el DICRIN También Se dieron Cambios Y Dicen Que van A actuar Con mano Dura Que van A atender El narcotráfico Todo el mundo Sabe Donde están Los puntos Menos El DICRIN Menos La NCD Menos La policía Menos El ministro De interior De policía Eso no Saben Donde están Y el ministro De interior De policía Va a interpelar El mano De buche Y no Va a interpelar Al director De la DNCD Ni tampoco Va a interpelar Al senador Wilton Guerrero Dume En fin Brown Que estaba En Baní Que fue Sacado En medio De estos escándalos Será sustituido En el cargo Por el general De brigada Eduardo Alberto TEN TEN Quien ahora Deberá enfrentar El fuerte Microtráfico De estupefacientes Que hay en toda la zona Eso es en todo el país No es solamente allá Fue el que explotó En Baní Pero es en todo el país Entonces Así sucesivamente Se están dando Estos cambios Y lamentablemente Que aparentemente No hay una Una planificación Real Acerca De cómo Enfrentar Este grave Flagelo De la droga En nuestro país Que no solamente Con cambios Los cambios Simplemente Es un proceso Y son parte De lo mismo Además de cambios Se necesitan Muchas cosas Muchas reformas Dentro de la misma Policía Muchas reformas Dentro de esos mismos Departamentos DNCD DICRIN Y otros Se necesitan Reformas Contundentes Y también Se necesita Que no haya Influencias Que no haya Influencia De Estado Ni de personeros Dentro de esos Departamentos Y mucho menos Que hayan Dos tipos De tráficos Tráficos De drogas Y también Tráficos De sobornos Como se Estaban dando Y se están dando Y los testimonios Están ahí Como dijo La señora Como dijo El mismo senador De Baní Wilton Guerrero Dumé De los Famosos sobres De las famosas Cantidades Que estos puntos Tienen Que dar A la policía Y llevarlo A diferentes lugares Y que De acuerdo A la señora Lo buscaba Un heladero Vaya manera ¿Verdad? Muy inteligente Así se usa La inteligencia Y todo esto Que ha pasado Es simplemente La punta De Liceberg De hielo Que se ve Todo lo que hay Debajo Que es Tres cuartas Parte más Grande Eso Aparentemente Las autoridades No lo ven Pero el poquito Que explotó En Baní Eso se da En todos Los lugares Se da En todas Las repúblicas Se da En todas Las provincias Y Yo decía Ayer La cantidad Aproximada De puntos Que hay De acuerdo A un análisis Que sobrepasan Los cuatro mil Y que si Esos Distribuyen Por lo menos Un kilo En el mes Son cuatro toneladas Y si distribuyen Dos kilos En el mes Son ocho toneladas Ustedes se imaginan Ocho mil kilos La cantidad De recursos Que eso implica Hay testimonio De gente De barrio Que dice Que si se para El tráfico Ahí El narcotráfico El microtráfico En esos barrios De la Ciéniga Los Guandules Guachupita Gualei Capotillo Hay que cerrar Los negocios Porque esa es La economía Que se mueve Ahí Eso dicen ellos Entonces Hemos llegado A un narco Estado Hemos llegado A los que no Queríamos llegar En estos 20 años De gobierno Del PLD Nos han metido El dejar Hacer Permitir Que se haga De todo Y nuestra sociedad Cada día Más podrida Y somos Todos culpables Por ser permisivos Y permitir esto Y ser también Indiferente Pero Parece ser Como si fuera Una política De Estado Teniendo todos Los instrumentos Habidos Y por haber De inteligencia De organismos De direcciones De ministerios Usando todos Los recursos Del Estado Y sin embargo No han podido Controlar El microtráfico Y el tráfico En República Dominicana En estos últimos años Nos hemos convertido En altos consumidores Y también En plataformas Para llevar Desde aquí A otros lugares Y eso Y eso Que de aquella Que agarran Apenas es un 10% Apenas es un 10% De toda la que pasa Apenas De toda la que agarran Y cuando la agarran No aparece De quien es Es la droga Mágica La droga Mágica Que nadie sabe Quien es Tenemos un contacto Bueno Buenos días Vamos a recibir Este contacto Buenos días Buenos días Señor Buenos días Señor Con quien hablamos Hablan con Manuel Vélez Como no Oigan Lo que pasa es Que en este país Parece que la gente Olvida muy rápido Las cosas Aquí no se acuerdan Que la herencia De las drogas La dejó El pasado Jefe de la policía Neni Barceija Ese fue El primer Narcotraficante Grande que hubo aquí Y usuario De las drogas No se acuerdan Que murió De una sobredosis De drogas Neni Barceija Bueno Tenemos que Buscar Que confirmar Ese dato Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y antes de continuar Con nuestro comentario Vamos a recibir A nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Buenos días Amables televidentes Agradecidos de Dios Por la luz De este nuevo día Y que nos ayuda A desenvolver en él Gracias a ustedes Porque nos permiten Entrar a sus hogares Cada mañana De 7 a 9 En este su programa De mañana Francis Rodríguez La verdad Fulvio que Escuchándote Y la Movilización Interna De la policía Ciertamente Que las instituciones Requieren de De reingeniería De constantes cambios Pero si te fijas Nos ocupan Para que Le dediquemos tiempo A los cambios Pero al Problema en sí Lo están dispersando Bajando las aguas Como dicen Y Lo que va de año Apenas 17 días Tenemos Tenemos Un saldo Funesto De Violencia Que se ha llevado La vida De 14 personas Ayer Y vaya Que escenario De violencia No todas Son sicariatos La mayoría Porque está el joven De Salcedo Trabajador Que estaba compartiendo En un lugar Público Y entraron Cuatro individuos Y lo Matan La respuesta A la urgente Y necesaria Respuesta A esos Crímenes A esos Actos De violencia En el país Son responsabilidad Del gobierno Pero sabemos Que el presidente Medina No le gusta Hablar Ni abordar Me imagino Que le está dejando A cada A cada Director Sus espacios Pero el presidente Tiene que intervenir Claro Esto es grave Iniciar Un año De esta forma Nos dice Mucho Dicta mucho De lo que es La responsabilidad Y la reingeniería De la misma Función Pública Es una reforma Total Que hay que hacer En la policía Francia Total Total Y vemos ahí No solamente Con cambio Es total Una declaración Del amable Televidente Que vamos Que vamos A comprobar Porque no La computábamos Porque Ney Ni Barceija Estaba En la época En que Los muchachos A 12 años Y lo que si yo Que se estaban Yendo a Estados Unidos Y algunos Regresaban Para que los amigos Televidentes Tengan una idea De lo que estamos Hablando Señores Este negocio Envuelve Más de mil Millones De dólares Por año Aquí en República Dominicana Para que ustedes Tengan una idea Esto es de mañana Así iniciamos Analizando todos Estos cambios De la policía Nacional En breve Volvemos Hay más contenido Gracias por permanecer Con nosotros En de mañana La verdad Es que He dicho En más de una ocasión Que nuestro país En estas convulsiones Sociales Y procesos Políticos Genera mucha Información Y noticias Y por eso Tenemos ya La música Indica que Vladimir Paula En las noticias Está con nosotros Buenos días Vladi Buenos días Francis Que tal Hermano mío Buenos días Gracias a Dios Las gracias Presente hermano En la escuela Y la universidad Así es Francis Así es Y Fulvio Aquí estoy hermano Desesperado Esperándote Buenos días Fulvio buenos días Hermano tranquilo Que ya voy Y comienzo inmediatamente Fulvio En el ámbito internacional Como de costumbre Bienvenidos todos Buen inicio del día Positivo Oposición Llama a marcha Contra Nicolás Maduro En Venezuela La oposición Venezolana Continúa la ofensiva Para sacar del poder El presidente Nicolás Maduro Abogando por quebrar El decisivo Apoyo militar Reactivar la protesta Y estrechar El cerco Diplomático Y económico Internacional Contra el gobierno Que este encabeza Ayer durante un mitin El presidente De la asamblea Nacional De Venezuela Llamó a salir A las calles El próximo 23 Así que así se expresó Juan Guido O Guido El presidente De la asamblea Nacional De Venezuela Y principal opositor En estos actuales momentos Del gobierno Que encabeza Nicolás Maduro Escuchemos Y el 23 Debemos tomarlo Como una lucha Fundamental Y les digo que Vamos a dar un mensaje Importante A todo el mundo Ayer cuando decretamos Amnistía Y enviamos un mensaje A los militares ¿Saben que es lo paradójico De este evento? Que el cumplimiento De esa amnistía Para esos más de 160 Militares presos Hoy Activos Depende precisamente De sus hermanos En armas Aquí están las declaraciones Señores De Juan Guido Al momento De convocar ¿Verdad? De Motivar A los venezolanos A que Acudan A las calles A esa marcha El próximo 23 Más de 20 Muertos En atentado Terrorista En Kenia Un ataque A un lujoso Complejo Hotelero En Kenia Dejó Unas 21 Personas Fallecidas Y decenas De heridos Para iniciar El ataque Los terroristas Hicieron estallar Varios carros Y luego penetraron Disparando A las personas Ay mi madre Dios mío Increíble Que impactante Esto es Así que Ahí vemos Las imágenes De algunas De las personas Que fueron Grabadas Captadas Al momento Al salir De ese Hotel Complejo Hotelero En Kenia Que repito Decó Como un saldo De 21 Personas Muertas Y decenas De heridos Las imágenes Parecen de películas Señores No eh Son reales Mírenlo ahí Increíble Dios mío Wow Miren En otro orden Autoridades Buscan Niño Caído En un pozo De 100 metros Esto fue en España Ahí está El niño Yulen Cayó al pozo De 10 pulgadas De ancho Y 100 metros De profundidad Mientras Compartía Un día de campo Con su familia Los mercatistas Hacen grandes esfuerzos Para encontrar Al niño Con vida Caramba eh Ojalá y que sea así Escuchemos Los niños Cayó en el pozo Se enfoca ahora En un hueco Que permitan llegar A donde se cree Que está el niño De dos años Lo profundo del pozo Unos en la perforación De dos túneles Uno horizontal Y el otro paralelo Tan árido De la zona Dificultan mucho La misión Pero Nada Nada Desmorona La fe De sus padres En ese momento Se le oyó Gritar Pero Desde entonces No se le ha vuelto A escuchar Caramba lamentable ¿Verdad? Ojalá y que este niño Aunque las posibilidades Aunque decimos Que la esperanza No se puede perder Pero Increíble En el ámbito nacional Asesinan a tiros Un agente penitenciario En Santiago La víctima es Giorgi Adonis Adame Quien fue Acribillado A tiros Por varios Hombres Que se desplazaban A bordo De un carro Giorgi Adonis Adame Era un agente Penitenciario En Santiago De los Caballeros Ahí está El vehículo En el que se desplazaba Ese agente penitenciario Donde fue Ejecutado Caramba Payasos De Santiago Inician Peregrinación Contra abuso Infantil Llegarán Hasta la Basílica De Higüey Protestando Contra el abuso Infantil Así que vamos A ver esta información Adelante Estamos basados En estadísticas De UNICEF Para todo lo que Hemos preparado O más bien Payamín Que ha sido El ideólogo De todo esto Contra el abuso Infantil El maltrato Infantil Contra el trabajo Infantil Y muchas cosas Que queremos También que más gente Se siga uniendo Como lo han hecho Hay gente que nos Traen agua Hasta que nos aplaude Y con eso ya es Ánimo para nosotros Seguir caminando Y lograr el objetivo El abuso infantil Nos da risa Porque el abuso infantil Un payaso Que es divertido Te diga a ti Que eso no te da risa Tú como ser humano Toma conciencia Y dice ¿Por qué siento Que los niños Están abusados? ¿Por qué siento Que los niños Están en la calle Trabajando de sobra? El día 12 de junio Se celebra El Día Internacional En contra del trabajo En contra del trabajo infantil Por ejemplo Hay estadísticas Que dicen Que de cada 5 niñas Una ha sido abusada El objetivo de ellos Es llegar hasta Higüey Hasta la Basílica de Higüey Señores Ojalá y que entonces Nosotros podamos El fin de semana Entrevistarlo Por allá A ellos Pues les recordamos Que Telenor Estará llevando Una cadena Una cobertura especial Del Día de la Altagracia Y nosotros estaremos Por allá Llevando todas Las incidencias De manera Que veremos entonces Si podemos nosotros También conversar Con estos payasos Por allá En Higüey Este fin de semana Miren señores En el ámbito Local regional El vocero del Falco Raúl Monegro Critica La paralización De la avenida Circunvalación Aquí en San Francisco De Macorís Ahí vemos imágenes Del campamento De los equipos Que están apostados Ahí desde hace meses Y meses Varios meses Y los trabajos De la circunvalación Están paralizados Hasta el tanto Que hay imágenes Un poco más adelante Que se observa Que por donde Se inició La circunvalación El tramo ¿Verdad? Donde se Se comenzó a acabar Se han formado Dos charcos De dos lagunas Dos grandes lagunas Así que ahí están Los equipos Mírenlo ahí Donde está instalado El campamento Para la construcción De la avenida Circunvalación Aquí en San Francisco De Macorís Escuchemos entonces Que nos dice Raúl Monegro Adelante Nosotros que no se ha iniciado Nunca Que se ha hecho un bulto Como se dice En la GOP Popular Que las autoridades Una vez más Se comprometen Y no cumplen Con este pueblo En ese sentido Nosotros creemos Que esa Obra Esa avenida Sin valación Debe iniciarse Pero no solo Que se inicie Sino que se concluya Que no se paralice Ya cuando Este en procesos Lo trabajo Y creemos Que el pueblo Debe exigir Debe exigirle A estas autoridades Mentirosas Que cumplan Con lo que se comprometen Porque son situaciones Que producen Y obras Que este pueblo Necesita Que ellos Le dan larga Y muchas veces No las construyen Claro Todas obras Que han sido Exigidas Por este pueblo Que han sido demandas Ante el gobierno central Son de beneficio Y traen progreso Para San Francisco de Macorís Bueno ahí está Paralizada entonces La circunvalación Aunque el gobernador Nos ha expresado Reiteradas ocasiones Incluso en el día de ayer Dice que ya En los próximos días Se reiniciarán Los trabajos Para la construcción De la avenida Circunvalación En Nuestro municipio De San Francisco De Macorís La meta es Que se construya En 18 meses Y formaba El gobernador Atracadores Quieren hombre A tiros En el sector El capacito Se trata De Abdul Ami Bidó Mejor conocido Como Amin Así que Abdul Ami Bidó Amin Resultó herido De un disparo Por atracadores Que intentaron Desbocar Otra persona De un celular Y otra persona Intentaron intervenir Y miren lo que le ocurrió Escuchen Estaban sentados en frente De la casa Y Del otro lado Le quitaban Un teléfono A Un compañero De nosotros De trabajo Y Lo cacharon Entonces Cuando Ellos se van Yo le digo A una persona No te pare Que están ahí Nada Entonces La amaran Con una silla Y tiran Y tiran Y me tocó A mi Con esta Abre Gracias a Dios Ahí está Amin Señores Se recupera En un centro clínico En esta ciudad Miren esto Miren esto Ciudadanos Defienden Los perros Que habitan En el parque Policartio Mora De la calle Castillo A raíz De algunas denuncias Que hemos recibido De personas Que se quejan Porque estos perros Frecuentan Y habitan En el parque Policartio Mora Ellos Muchas personas Dicen que no Que esos perros Muchos están enfermos Tienen mal olor Y no lo quieren ahí Pero otros Nosotros fuimos Para investigar esto Y miren Con que nos encontramos Vamos a ver Defienden Los perros Adelante Que a los perros No se les da mal Los perros Que querer Y amarlos Porque son seres humanos Que uno No le hacen daño A la gente No No Eso no cuida De nosotros aquí Y nosotros Nos quedemos Bueno No, no Esperate Porque hay gente Que son más perros Que los perros Los perros No hacen daño Hay gente Que hacen de todo Entonces los perros Tienen su espacio También de ellos Vivir Bueno Hasta ahora Yo creo Que el que no quiere Un perro No quiere a sus hijos Y cada vez Que conozco más A las personas Más quiero a los perros Esos son animales Inofensivos Que simple y llanamente Lo que hay que darle Cariño Mientras que nosotros La humanidad Está podrida Tu lado de todo Que hay personas Que son más malos Que los mismos perros Tú se cansas De darle lo tuyo Y a la hora Si tienen que matar Que te matan Bueno señores Miren ahí Fui para escuchar Otra información Otro parecer Y todo lo contrario Esa gente Que habitan ahí Que conviven Con esos perros Quieren esos perros Y ellos Defienden los perros Ya ustedes Escucharon Muchos de ellos Decían Hay gente Que son más perros Que los perros Increíble señores Bueno pues ahí están Los perros En el Policarpio Mora Miren señores La ADP realiza Una gran asamblea Vamos a ver parte Entonces De lo que Se acordó En esa gran asamblea Adelante Bueno este es un pleno Municipal de dirigentes El que va a conocer Las necesidades De todas las escuelas Para armar Un plan de lucha De esta seccional Para que las autoridades De una vez y por todas Se sensibilicen Y resuelvan las problemáticas Ahora mismo Yo acabo de llegar De la escuela de Porquero Donde un ciudadano Dominicano Residente en Boston Estados Unidos Vio por las imágenes De los medios de comunicación Que ahí Lo que había Era una lectrina De estar talada Y vino Y comenzó A construir eso Vale Un ciudadano Ante la ineficiencia De un estado De manera que la DP Va para la calle En San Francisco Asisto Gabin Al momento de Dar la información El colectivo De organizaciones Populares En esta ciudad Anuncia El plan de luchas Para los próximos días Adelante Lo primero Es que el colectivo De organizaciones Sociales Y populares Quiere Anunciar Ante el pueblo De San Francisco De Macorís De la región Y del país Que la Asamblea Que tenía Programada Para el día 20 Que fue Acordada Por la coalición Del Cibao Para ser realizada En Santo Domingo Ha sido Transferida Para ser realizada El día 2 Del mes De febrero Esa asamblea Tiene como objetivo Dejar una Coalición O una Coordinación Nacional De todo el Movimiento Social Y popular Del país Que pueda Aglutinar Las luchas Parciales Municipales Regionales En un Plan Nacional Que pueda Conducir Al desarrollo De paros Y actividades De carácter Nacional Bueno Ahí están Las declaraciones De Felipe Mena Vocero del Colectivo De organizaciones Populares El agua El agua Número 1 La de consumo De todos Los nordestanos Es agua Randy La 100% Purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Comuníquese con nosotros Al teléfono Que aparece en su pantalla Porque sin duda Es la preferida La de las 5 estrellas La número 1 De todos Los nordestanos Es agua Randy La Exquisita Consúmala Usted también Agua Randy La Que bueno Bendiciones No hay tiempo Para más Gracias por habernos Preferido Y permitido Llegar Hasta sus hogares Bendiciones Nos juntamos mañana Aquí tempranito Compañeros del alma Francis Fulvio Regreso con ustedes Muchísimas gracias 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 Por esta parte De noticias Interesante El proceso Que se Está dando En Venezuela Nuevamente Por un esfuerzo Real De solución Interesante También La La aparición De este joven Parlamentario Que se está Convirtiendo Prácticamente En el líder De la oposición Y en el Redentor De un sector De la población Juan Guaidó Guaidó Se Yo estimo Yo Que a este joven No le puede pasar Ni un rascuño No Porque podría ser Una crisis mayor Él llamó ayer A amnistía A los militares Y funcionarios Y dice que Más de 300 militares Fueron apresados Solamente para planificar Atentados Y atropellos E intentos En contra del régimen Es decir Los militares Presos Son el producto De la retorcida Forma De gobernar Del inmaduro Y le hacen expediente Inmediato Totalmente Entonces Maduro cada vez Se está quedando Más Aislado Más solo Y eso Eso habla Y dicta mucho Del mandatario Que Entiendo Aquí Tienen muchos adectos Porque lo defienden Entienden que Que su situación Es producto De lo que le ha hecho Estados Unidos En cerrarle oportunidades De negocio Y En fin Pero la oposición Se está Recomponiendo En Venezuela En torno A este Parlamentario Quien está Recorriendo Su país En procura De Avanzar A una solución En Venezuela Pero una solución Democrática De estos tiempos Julio Así es También Eh Decir Que las autoridades Buscan un niño En España Que se cayó En un orificio De 100 metros Miren Ellos andaban De campo Y Francia Andaban de campo Andaban caminando En el campo Y este hoyo Estaba abierto Y por ahí Se fue el niño Dicen que lo escucharon Llorando Y es posible Que esté vivo Es una zona Bien árida De España Y ha sido difícil Se pretende Hacer un Un pozo Vertical Vía de rescate Que comunique Hacia donde está el niño Le están bajando Cuerdas Con luces Y alimentos Y también Con cámaras Para ver Las condiciones Que se encuentran Ojalá Todavía esté vivo Este niño Y que pueda ser Rescatado Con vida Ya que Imagínense uno Como padre Que uno puede hacer Como uno se siente Tan aferrado A la A la posibilidad De que esté vivo Todavía Y aquí en Santiago Payasos Iniciaron Una peregrinación Aquí en Santiago Los payasos De Santiago Iniciaron Una peregrinación Y se une A lo que Está pasando En España Los niños Es la La prioridad De todo Ser humano Debe de ser Proteger Y cuidar A los niños Y estos Payasos Santiago Con esta Iniciativa Muy buena Inician Esta peregrinación Contra el abuso Infantil Ya que De acuerdo A la UNIFED Hay mucho Abuso Infantil Que se da En toda Latinoamérica Se da aquí También En República Dominicana Abuso infantil Es por ejemplo El trabajo infantil Más de 180 mil Niños En República Dominicana Realizan Trabajo Que son De adultos También Abuso infantil Es no dar Los derechos De esos niños De tener un nombre De tener una casa Y tener padre Y derecho También A estudiar Así que Nos unimos A esta iniciativa De los payasos Ayer lo vi Cuando regresaba De Puerto Plata Y Sería muy Colorido Y la verdad Es que Llama la atención En momentos Que el país Vive momentos De convulsión Social Y sobre todo Porque Aunque no lo quieran Admitir Desde el Estado Lo están Constantemente Tapando Mira lo que sucedió Con los periodistas En la visita Sorpresa Los sacan No le permite Que es grave Pero si le interesa Que los medios Pasen lo que ellos Quieren que se diga En cambio El jefe De comunicación Del gobierno Lo que sale Es a justificar Y de una forma Arrogante Como es él Prácticamente Quiso darle Una respuesta De disculpa Es decir Problema Por un lado Problema Por otro Y un hombre Aquí hablando Fuera de contexto Y mellando Cada día más La oportunidad De la libre expresión Y sobre todo Del derecho De información Mira Fulvio Y amable Este el evidente La Kenia Se Se registra Un Un conato De De terrorismo Inician ya La información En el mundo En este año 2019 Y que penoso Que esas células En esos lares Son tan agresivas Aquí La república Dominicana Vive momentos De agresión Un año Que inicia Pues dicho Apenas 16 días Y lo que va De este Han pasado Muchos Acontecimientos Atracadores Yeren Hombre A tiros En sector Capacito Gracias a Dios Que está Vivo El amigo Abud Amil Bido Conocido Como a mí Que fue herido Un disparo En medio De un despojo De un celular Vuelven Los celulares A tomar Fuerza Porque He oído En esta semana También Que le han Rebatado A jóvenes Sus celulares Yo me resisto A sustituir La pantalla Del mío Temiendo Que en algún Punto De reparación Lo que se esté Desguasando Es decir Descuartizando Como diría Un amigo mío Un celular Que le haya sido Quitado a otro Y que quizás Esté Revestido De sangre Producto De El acto De violencia Sigue Roto Mi celular Sigue Roto Hasta ahora Me está Dando el servicio Pero No le voy A dar El gusto A que Producto De De un Crimen Yo Cambie La pantalla De mi celular Porque vaya A buscar Un servicio A los centros Donde se venden Esos celulares Si no tuviera mercado Esos celulares No tuvieran mercado Nos robaran Tu te acuerdas De los carritos Chocones Si O los carros De mercado Que están Todos chocados Si Así está el celular Así Así también Todo chocado Por otra parte El vocero del Falpo Critica Paralización Avenida La circunvalación En San Francisco De Macorís Vocero del Falpo No solamente La circunvalación Aquí está paralizado Todo Vocero del Falpo Aquí está paralizado El bacheo de las calles Arreglo de todas las calles Los barrios La luz 24 horas El puente de Ugamba El agua potable La cuestión esta Del hospital Regional Eso Va a haber que venir Otra vez De otro Picasso Y también La circunvalación Vamos a escuchar Las declaraciones De Raúl Monegro Vocero del Falpo En este caso Por la paralización De la circunvalación Escuchemos Creemos nosotros Que no se ha iniciado Nunca Que se ha hecho Un bulto Como se dice En la go popular Que las autoridades Una vez más Se comprometen Y no cumplen Con este pueblo En ese sentido Nosotros creemos Que esa Obra Esa venida De la circunvalación Debe iniciarse Pero no solo Que se inicie Sino que se concluya Que no se paralice Ya cuando Este en procesos Lo trabajo Y creemos Que el pueblo Debe exigir Debe exigirle A estas autoridades Mentirosas Que cumplan Con lo que se comprometen Porque son situaciones Porque son situaciones Que producen Y obras Que este pueblo Necesita Que ellos Le dan larga Y muchas veces No las construyen Claro Todas obras Que han sido Exigidas Por este pueblo Que han sido demandas Ante el gobierno central Son de beneficio Y traen progreso Para San Francisco Debe exigirle Aquí lo que se hizo Fue un hallante De la circunvalación En todo Francisco Y el hospital Que ha pasado Eso está ahí también Ya lo chapearon Y le pasaron Bulldozer Y greda Hay una planeación Buena para jugar La placa Y jugar pelota Mira interesante Lo que vi Defendiendo Los perros Realengos Como le llaman O que andan Deambulando En las calles O en un parque La verdad Es que Hay propietarios De estos perros Que lo abandonan A su suerte Y ellos terminan Teniendo Una familia Entre Iguales De canes La salubridad Pública Tiene Necesariamente No obstante Las opiniones De los moradores O de los Asidos visitantes Del parque Deben entender Las autoridades Que esto Tiene que tener Control De salud Aquí en la ciudad Los protectores De animales Si desean Hacer su trabajo Que vayan al parque Francis pero mira Todas las alcaldías Bueno vamos a escuchar Vamos a escuchar Las declaraciones De ellos primero Vamos a escucharlas Que a los perros Que a los perros No se les da mal Los perros Que querer Y amarlos Porque son seres Somarios Igual que uno No le hacen daño A nadie No No Eso nos cuida De nosotros aquí Y nosotros lo queremos Bueno No no Esperate Porque hay gente Que son más perros Que los perros Los perros No hacen daño Hay gente que hacen de todo Entonces los perros Tienen su espacio También de ellos vivir Esos perros No hacen daño A nadie aquí Bueno hasta ahora Yo creo Que el que no quiere Un perro No quiere sus hijos Y cada vez que conozco Más a las personas Más quiero a los perros Esos son animales Inofensivos Porque simplemente Lo que hay que darle Cariño Mientras que nosotros Fulvio Debemos Independientemente No que se le haga daño Sino que las autoridades Tomen cartas En el asunto Ya tenemos foco De rabia Por mordidura De perros Y eso es un problema De salud pública Y del control De animales Del ayuntamiento Mira Francis Todas las alcaldías En los países desarrollados Tienen Un departamento De cuidado Y atención A los animales Domésticos Que andan En la ciudad Y Tienen albergues Por ejemplo Aquí Abel Martínez Lo está organizando En Santiago Y cerca Del vertedero En una área Boscosa Están habilitando Albergues Para los Perros domésticos Albergues Que han sido abandonados Para los perros Los gatos Pero con veterinario Francis Atenciones Atenciones total Alimentos Y veterinarios Atendiéndolo Como debe de ser Todas las ciudades Desarrolladas Tienen una unidad De atención A los animales Hay de usted Si usted le hace algo A esos animales Hay de usted Y ellos Y ellos lo protegen Lo llevan Albergues Y ahí entonces Van personas Que piden Uno que otro Para llevárselo A sus hogares O llevárselo A otro lugar Y bajo un protocolo Entonces le permiten Pero también Nosotros aquí Tenemos que ir Aprendiendo Las cosas buenas Y ojalá Que aquí se haga Que se haga Un albergue De animales Un departamento Que atienda A los animales Domésticos Yo soy De los que cree Que no es correcto Que se deje A la suerte A estos animalitos Y una alternativa Sería esa Que tú expones Pero si es Parte de la responsabilidad De las autoridades De salud Del ayuntamiento Y de alguna entidad De protección A los animales Domésticos A todos los animales Señores Agradecerle A los amables Televidentes Del whatsapp Que nos escriben Esta mañana Vanay del sector Madrigal Para que me feliciten A mi sobrina Que cumple año Marlin y Mariani Hoy cumplen Marlin 13 Y Mariani 15 Primavera Ciudad Nuestras felicitaciones A ambas Sobrinas de Vanay Gracias Por estar en sintonía Isabela Costa Muy buenos días Bendiciones para todos Por favor informar A la brigada De técnicas Que de ayer Están sin servicio A usted Ya que ayer Cambiaron el Poste de luz Y eso afectó Todo el servicio Los cables Están tirados En el suelo Es cerca de ustedes Aquí en la calle La Cruz 96 Frente a feliz cumpleaños Por favor manden Que yo me cansé De llamar Bueno A las autoridades De norte Me imagino En los cables Dice Y ha afectado Todo el sector Del poste de luz Que fue reparado Ayer Antes de ayer Favor de atención A esta Avería Que está en la calle La Cruz Juan Cristaveras Las batallas De la vida Son continuas Gracias Buenos días A usted también Rafael Mendoza Nos envía Sigmoto Educa Y está mandando Ahí una tabla De lo que conllevan Las multas De tránsito Israel Paredes Este jueves 17 de enero A las 10 El salón de actos De la gobernación Se efectuará La segunda reunión Con autoridades Civiles y militares Para informar Sobre lo relacionado A la organización Del desfile Del sábado 26 En ocasión Del 206 Aniversario Correcto Muy bien Wilson Marcelino Que siempre Nos Manda en detalle Julio Marcelino Sigue imparable Con su racha De 8 años Como campeón Nacional De categoría Experto For Will Que bien Te felicitamos Wilson Inquieto Señores No se mueva Y continuamos Con el contenido De este Subespacio De mañana Gracias por continuar Con nosotros De mañana Y de inmediato Les damos la bienvenida A nuestra compañera Raquel Ortega Muy buenos días Raquel Buenos días Fulvio Buenos días Francis Y buenos días A ustedes Amables Gracias por continuar Con nosotros En esta segunda Hora Desde mañana 8 de la mañana Desde San Francisco De Macorís Para todo el mundo A través de la magia De la internet www.telenor.com.do Por la cruz Por la patria Y su gloria Denodados al campo Marchemos Si nos niega La victoria Del martirio Al palma Alcancemos Juan Pablo Duarte Estamos en el mes De Juan Pablo Duarte 26 Conmemoramos Natalicio más Y ahí inicia Los actos patrióticos Y San Francisco De Macorís Capital En esta provincia Duarte Pues será objeto De opinión pública Porque desde aquí Se realizan Los mayores actos En homenaje A este gran patricio Que nos ha dado La independencia Que nos ha dado Nuestra soberanía Nuestra nacionalidad Principios de los cuales Hace falta Hombres y mujeres Que luchemos juntos Por elaborarlo Cada día Con nuestro accionar Con nuestra praxis Día a día Bueno aquí estamos Recordarles a ustedes Que visto de Adasa Elements Adasa Elements Está ubicado En San Francisco De Macorís En la calle El 27 de Febrero Casi esquina Salceda Ahí estamos Uno de los atuendos Hermosos Que nos ha facilitado Adasa Para de mañana Estamos en el teléfono Que nos puede enviar WhatsApp Para cualquier información 809-841-9955 En Santo Domingo 809-952-2150 Tienda de vestidos Todos los vestidos Para cada ocasión Los encuentra En Adasa Elements Haga como yo Vista de Adasa Si quieres verte bien Y también cuidar Tu vista Óptica Máxima Visión Y para ver Esos vestidos Bellos de Raquel De Adasa Óptica Máxima Visión Debe tener Tu vista Bien buena 2020 Ahí tenemos Los mejores lentes Marcas de todo el mundo Y también profesionales Nacionales Internacionales Monturas de todos los colores Se acomodan a tu contorno facial Te enseñan Te la miden Para que usted se sienta bien Y también cuide su vista Análisis de la vista gratis Atenciones exquisitas Óptica Máxima Visión Es la solución A tu problema visual Calle Castillo Esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica Máxima Visión Solo marcas Solo prestigio Supermercado Almanza Le recuerda Que no debe salir De la Juarana Ya que todo lo encuentra En un mismo supermercado Supermercado Almanza Es por departamento Y repleto De mercancías Con grandes especiales Que unido a una Se ha traído La propuesta De que por cada 500 pesos De compra Usted participa Para ganar Miles de pesos En premios Fines de semana Cruceros Televisores En fin Todo Supermercado Almanza También se une A la campaña Ecobolsa Para reducir Cada día El uso De plástico Y así Apoyar El desarrollo De las políticas De prevención Y de medio ambiente Supermercado Almanza Calle principal 34 A La Juarana Tan nuestro Como La Juarana Supermercado Almanza Bueno Saludar a todos Los que llegan Por nombre Antonio Es día de San Antonio Jueves 17 De enero Pero no es el Antonio De Pado Este otro santo Antonio Así es Mucho Antonio Es decir Que no es el Antonio Del merengue No No es el del merengue El de la fiesta patronal De Tenares El 13 de junio Es otro santo Claro Así que a todos los Antonio Felicidades Saludos Que hay por montón Bueno El tema principal Hoy le corresponde A nuestro hermano Francisco Rodríguez Adelante Hace 22 años Que el pueblo dominicano Por una fatalidad De la suerte Sufre la más infame Opresión Ya sea que ese estado De desgraciación Haya despedido De su verdadero interés Ya que se hayan Dejado arrastrar Por el torrente De las pasiones Individuales El hecho es que Se le ha impuesto Un yugo Más pesado Y más degradante Que el de la antigua Metrópolis Los 21 años De la administración Corruptora De Boyer Se deslizaron De tal suerte Y durante los mismos Los habitantes De la parte oriental Experimentan Toda clase De privaciones Verdaderamente Inhumanamente Tratado Manifiesto Manifiesto De Duarte O de la Trinitaria Es lo correcto 16 de enero Del 1844 Y es ahí Donde parte Ya Ese proyecto De independencia Y que ayer Y que ayer 16 de enero 2019 Se conmemora 175 Años De ese acontecimiento Y eran jovencitos Y proclamación 14 13 16 18 21 Hasta 25 Hasta 25 Viva la patria Que viva Duarte Ahí vemos Escena De la proclamación De la independencia De un grupo De dominicanos De la parte española Se Centró En la puerta Del conde Donde Surgió Ese grito De independencia En 1844 Un 27 De febrero Así es Bueno Quise hacer Esa Esa reseña Hoy Pretendo En razón De toda Esta convulsión Que vive El pueblo Dominicano Y que Prácticamente Se percibe Del estado Un bombardeo A transformar Vía publicitaria Por favor Me pueden ya quitar La imagen La vía publicitaria Para callar Y transformar Una perfección A través Del bombardeo De la publicidad Pero mientras Esto sucede El país Vive De forma Paralela La elección De los jueces La 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 Selección De los jueces De la suprema Que corresponde En este año Incluido Ha Permido Ya el tiempo El tiempo En diciembre Del presidente Actual De la Suprema Corte De justicia Mariano Germán Y paralelamente La sociedad Vive Momentos De tensión Y convulsión Con uno De los casos Más emblemáticos De este año El de Baní Sumado A otros La muerte De una pareja Por cuatro Individuos En arenoso Solamente Porque un Carajo A la vela Que debiera ser Condenado A 30 años También Se sintiera Ofendido Y le quitara La vida A estos dos Jóvenes Pero el Acribillamiento De cuatro Personas En el Seibo Por allá Y cuyo Vehículo Apareciera aquí En San Francisco De Macorís Y en el Día de ayer Otro Acto De sicariato Un Agente Penitenciario Un Vigilante Penitenciario Junto A otros Cuatro Que transitaban En un Vehículo Este Resulta Muerto Herido Otro Que Esta Pasando Pareciera Que la Delincuencia Esta Superando Los Mecanismos De Control De la Autoridad Que esta Llamada A garantizar La Seguridad Y Es Preciso Llamar La Atención De la Sociedad De la De la Población Porque Nos Embuimos En estos Tiempos En una Especie De Entusiasmo Preelectoral Olvidando Que se Asusa Que se Intima Incluso A procurar Una Reforma A la Constitución Y no A reformar Con Determinación El Curso De la Vida Nacional Que esta Siendo Timada Esta Siendo Atacada Por Una Claque De Delincuentes Nacionales Nacionales Internacionales Que ejercen Una presión En la Seguridad Social Del Pueblo Dominicano Nunca Antes Vista Paralelamente Entonces Estamos Eligiendo Los jueces De la Suprema Quienes Tendrán La responsabilidad Incluyendo El Presidente De Organizar Y Dirigir Los Destinos De La Judicatura Y Que Bueno Que De Forma Consensuada Ayer El Consejo Nacional De La Magistratura Tomara La Decisión Por Iniciativa De De Los Dos Opositores En Este Caso Del Senador Paliza Del PRM Y Hago El Comentario Advirtiendo Que Lejos De Verse Que Han Logrado Una Minoría En Ese Sector O Realzar Esos Ese Dote De Negociador Que Tiene Paliza Es Verdaderamente Resaltar Al Presidente Y A Los Demás Miembros Que Han Sido Sensatos Y Han Advertido Las Advertencias Que Le Han Acogido Las Advertencias Que Le Han Hecho Paliza Y La Diputada Josefa Castillo Esperamos Que De Este Proceso De Selección De Jueces Más Allá Del Interés Político Particular Que Se Le Ha Querido Indergar Al Presidente Y Que Yo He Pedido Por Esta Vía Que Es El Principal Interes Debe Ser El Principal Interesado En Separar La Parte O El Ingrediente Político Y Morboso De Que Se Estuvieran Colocando Jueces Que Le Atiendan O Le Sean Favorable Al Presidente Y Yo Decía En Aquel Momento Pero Están Tratando Al Presidente Como Si Fuera Un Delincuente O Si Fuera Una Persona Que Quiere Ocultar Sus Hechos Y Yo Entiendo Que No Debe Ser A eso Entonces Me Refiero Cuando Advierto Que La Vida Del País Inicia En El 2019 De Forma Paralela En El Ámbito Positivo Y Correcto Para Fortalecer La Justicia Y Darle Cumplimiento A Las Normas Que Organiza El Poder Judicial En La República Dominicana Entonces En El Otro Extremo Ya No La Realidad La Muerte Del Coronel En Baní Destapa Un Nuevo Episodio En Esa Ciudad Y Con Él Las Declaraciones Del Hermano De Buche El Principal Implicado Donde Relata De Forma Breve Y Brillante Del Conocimiento De Las Autoridades Y Ahora Involucra A Las Mimas Autoridades Que Deben Luchar En Contra De Ellos En La Muerte Del Coronel De Baní A Que Esas Autoridades No Solamente Estaban En Una Especie De Plan Para Opacar Un Poquito La El Punto De Buche Y Y Que Que La Vez Este Individuo En El Propio Tribunal Donde Se Debieron De Conocer Las Medidas A Estos Delincuentes Debió De Quedar Preso Ahí O Detenido Es la Palabra Para Ser Investigado Esa Vida Paralela Está Llevando La República Dominicana Y De Colofun O De Trayecto Hacia El Final La Vida Política Se Agiliza En Estos Tiempo Y Es Interesante Una Muestra Que Me Llegara De Un Esfuerzo De Franco Macorizanos Miembro Del Partido De Gobierno Que En Todo Este Orden De Cosas Y Lo Que Se Pretende Por El Sector Danilista Que Usted Lo Ve Aquí En El Periódico Hablando De Que Ellos Han Ganado En Todas Las Batallas Desde El 12 Y Olvidan Olvidan Que Esa Batalla Del 12 Fue Planificada Porque Leonel Decidió No Ni Reformar La Constitución Para Poderse Relegir Sino Que Entregó Los Votos Que Se Suponía Tenían En 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 Unas Firmas Para Que Sea El Comité Político Que Es El Que Está Decidiendo No La Militancia Sino Ese Grupito De 34 Hombres Y Mujeres La Vida Y La Suerte De Este País No Del Partido Porque Si fuera Del Partido Yo estuviera Tranquilo Es Del País Que Deciden Pero En Una Muestra Interesante Ellos Deciden Aquí En San Francisco Un Un Grupo De Militantes Y Dirigentes Del PLD Rescatar Dicen Y Me Llegó Y Me Resulta Interesante Porque Hay Que Devolver La Vista A Lo Que Llamaríamos Nosotros La Parte Orgánica Y La Parte De Movilización De Los Partidos Porque De Ahí Dependen Parece Un Intran Ese Muchacho De Ahí Dependen El La Vida Democrática No Del Partido De Mayor Militancia Sino Del Del País Porque Eso Es Lo Que Debemos De Inculcar A Esta Clase Política Que Se Devuelvan A La A La Parte Orgánica Y Que No Sigan Dando Muestra De Que Aquí Se Puede Torcer Todo Para Que Los Demás Lo Imiten Y Se Convierta Esto En Una Especie De Elección De Candidatos Por Lo Que Digan 34 Y No Un Partido Incompleto Eso Afecta A Los Demás Partidos Suerte Que El PRM Cogió La Vía Correcta En Las Primarias Propias Con Su Padrón Y Luego Presentarla Al Escurtinio Público Con Sus Candidatos En Unas Elecciones Nacionales Entonces Ese Grupo De Ciudadanos Del PLD Dan Esta Nota De Prensa Interesante Y Quizás Dice Mucho A Lo Interior De Sus Notas Porque Reconocen Que Está Pasando Algo En El País Y En La Vida Política Y Sobre Todo En Su Partido Nota De Prensa Dirigentes Peledeístas Celebran Primer Encuentro Por El Rescate De Los Métodos De Trabajo Los Principios Bochista Y La Unidad Del Partido Al Mismo Asistieron Importantes Dirigentes De La Provincia Procurados Por La Situación Actual Del Partido Y La Necesidad De Reformar Nuestros Métodos De Trabajo Están Advirtiendo Que Andan Mal ¿Cómo Única Forma De Mantener La Unidad Fundamental Para Conservar La Dirección Del Estado Dominicano Más Allá Del Ben Es Necesario Que Las Estructuras Intermedias Municipales Y Provinciales Se Reúnan Y Pongan Al Partido En Funcionar Como Señala Nuestros Estatutos Y Detener La Práctica Hagan Método Eso Es Lo Más Interesante De Que Un Solo Organismo Decida Por Todo El Partido Yo Diría Que Por El Pueblo Levantemos La Consigna Restauremos Entre Todos Los Métodos De Trabajo Y Los Principios Bochistas Y La Unidad De Partido Y Conjuntamente Con Ex Presidente Leónel Fernández A San Francisco De Macorís 2020 Y Leónel Escuchando Al Pueblo En Una Actividad La 3 30 En Mayorista Son Bochistas Ellos Eso Es lo Que Ellos Quieren Rescatar Es Lo Que Dice Y Es Lo Que Debieran Hacer Algunos Y Muchos Y Sobre Todo La Parte Del Litoral Del Gobierno Que Hay Un Grupo Que Gobierna Junto A Danilo Que No Es Dirigente Conocido Que Ahora Que Se Han Enganchado A Políticos Y Son Más Bien Empresarios De La Política Porque Le Ha Ido Muy Bien En Sus Negocios Me Refiero A Gonzalo A José Ramón Peralta Y Sus Recua Igualmente A Montalvo Que No Se Ve Son Los Injectos Le Dice Pincho Castillo A Bueno Hace Un Choco Las Redes Sociales No Vamos A La Pausa Retornamos Con Más Gracias Por Continuar Con Nosotros Aquí De Mañana Ya Estamos En El Aire Él Es De La Familia Desde La Casa Y Fuera De Cámara Pues Tenemos Otra Conversación Interesantísima Nos Place Recibir A Dos Galenos El Director De Servicio Nacional De Salud Está Con Nosotros Le Puse El Cargo Mal Estaba Jugando Con Mi Cabeza Regional Él Quiere Llegar A Nacional Para Nosotros Fue Un Privilegio Tener Tener Nacional Y Tiene La Calidad La Calidad Para Y Sobre Todo Nosotros Que Debemos Propiciar Los Medios Las Instituciones Que Gente De Las Nuestras Vaya A Ocupar Posiciones Firmen Y Que Vaya El Reciclaje Diría De Personal Para Bien De La Comunidad Buenos Día Doctor Doctor Francisco Oreña Por supuesto Director Del Hospital Regional Universitario San Vicente De Paola Gracias A Ambos Por Estar Aquí Hoy Vamos A abordar El Tema De La Muerte Neonatal Según Las Estadísticas Nacionales Que se Dieron a Conocer En El Pasado Mes De Diciembre En República Dominicana 3.065 Muertes Neonatales Ocurrieron De Estas 2.763 Fallecimientos Registrados En El Mismo Periodo Pero En El 2017 Lo Que Se Supone Un Incremento De 10.8% En Números De Muertes Infantiles Eso Fue El Boletín Epidemiológico Correspondiente A La Semana 45 Publicada Por El Ministerio De Salud Pública Que Indica Que El 74% De Total De De Decesos Es Decir El 2.259 Se 2018 1.756 Nacidos Vivos De Estas 214 Muertes En 48 Hora O Lo Que Le Llaman Extra Hospitalaria 421 Con Más De 48 Hora Sumados 86 Muertes Neonatales Buenos Días Cuéntenme De Estas Estadísticas Alarmante Que Estamos Haciendo Para Reducirlas Y Antes Vamos A Recibir El Café Para Que Entonen Y Le Demos Marcha Y Rienda Suelta A ¿Quiere Comenzar? Gracias Buenos Días ¿Cómo Está Doña Felicia? Doctor Fíjense Que Lo Primero Agradecer La Invitación Y Quisimos También Que El Director Del Hospital Regional Estuviese Presente Porque Realmente La Mayor Casuística La Tenemos En Nuestro Hospital Regional Porque Es El Hospital De Referencia Como Hospital De Tercer Nivel Y Es Donde Contamos Con La Unidad De Cuidado Neonatal Con Mayor Equipamiento De La Región Y Que Realmente El Servicio Tanto De Una Unidad De Cuidado Intensivo Neonatal Y El Equipamiento Fuerte De Una Unidad De Cuidado Intensivo Neonatal Es En Los Hospital De Tercer Nivel Los Otros Hospitales Tienen Unidades Pero No Para Mayores Complejidades En Cuanto A Las Estadísticas Que Ustedes Muestran Realmente Ustedes Están En El Boletín 45 Le Faltan 7 Boletines Si Me Pasan La Primera Diapositiva Por Favor Subieron De 52 Pásame Por Favor En Control Master Que Llevamos La Próxima Esta Esa Situación De La Miren Si Fijamos Ahí Es Nacional Porque Estamos Hablando De Impacto De La Región Si Nosotros Ponemos A ver Tenemos Tanto La Tasa De Mortalidad Materna Como La Tasa De Mortalidad Neonatal Solamente Ahí No Tenemos La Infantil Porque Tú Sumas La Neonatal Con Aquellos Niños Que Mueren Antes Del Año Para Categorizarse Neonatal Tiene Que Ocurrir ¿Durante Cuántas De Cero A 28 Días De Nacido Eso Es La Muerte Neonatal Y Si Nos Fijamos Fíjense Que Nosotros Estamos Con Una Tasa A La Semana 52 Que Es La Última Semana Del Año Con Una Tasa Del 2018 De 113 Muertes Maternas Por 100.000 Nacidos Vivos Y Si Nos Vamos A La Mortalidad Neonatal Que Constituye El 80% De Las Muertes Infantiles O sea Más De Dos Terceras Partes Corresponden A Este Período Tan Crítico Como Son Los Primeros 28 Días Nacidos Tenemos 15 Por 1000 15 Por Muertes Nos Llevaron La Gráfica Échala Para Acá Por Favor Produce Su Entrevista El Más 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 De Tercera Tercera De Tercera Los Datos Del Boletín Epidemiológico Nacional Porque Quizá Ustedes Tenían Datos Hasta El Boletín 45 Exactamente Era Lo que Estaba Saliendo En Los Periódicos Nacionales Correcto Estamos En 52 Y Esa es Ya Esa es Esa es La cifra Oficial Y Fíjense Que Nosotros Nosotros Puedo Norte No 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 Nosotros Estamos Región 13 La Tres Y Si Se Fijan Nosotros En El 2018 Terminamos Con Una Tasa De Mortalidad Materna De 88 Tres Muertes Maternas Por 100 Mil Nacidos Vivos Un 47 O sea Incrementó Un 47 Con Referencia Al Año Anterior Que Nosotros Fuimos Modelo Para El País Un 4 Con 56 Si Ustedes Se ven Nosotros Tuvimos Un 56 El 2017 De Mortalidad Materna Y Ahora Se Ahora Se Incrementó En El 18 46 Si Aumentamos Que Significa Esto Que Tuvimos Más Muertes Este Año Y Que Ahorita Vamos A Decir De Dónde Provienen Si No Me Quiten La Y Si Vamos A Mortalidad Neonatal Fíjense Que No Mantuvimos Igual En El 2017 12 Por 1000 2018 12 Por 1000 Aunque Incrementamos Un 4% Pero Nos Quedamos Porque La Cantidad De Nacidos La Cantabilidad De Muertos Fue Mayor En El 2018 Y La Cantidad De Nacidos Vivos También Ok Entienden Entonces Fíjense Que En El 2018 Tuvimos Una Cantidad De Neonatos Que Nacieron A Nivel Del País De 2595 Y Si Nosotros Vamos A San Vicente Nos Tuvimos 117 Muertes Neonatales En El 2018 Entonces Ya La Pueden Regresar Bien Eso Es Como Cerramos El Año O sea Aunque No Es Buena La Noticia De Que Muera Nadie No Estamos Por Debajo Del Nivel De La Media Estamos Por Debajo Pero A que Aspiramos A que Se Hace Deberíamos Estar Mostrando Estas Cifras Tan Altas Porque Esta Región Tiene Esa Tasa Que Mostramos Otras Regiones Están Un Poquito Por Debajo Nosotros Estamos Como Cuarta Región En Disminución De Mortalidad De De Las Nueve Regiones Que Hay Pero Los Porcentajes Generales Cuando Se Sube 4 Antes 19 30 Señores Cuando Ustedes Ven Hay Que Hay Regiones Con 120 Y Pico Muertes Por 100 Mil Nacidos Vivos Maternos Cuando Todo Se Suma Y Se Saque El Promedio La Tasa Del Queda Altísima Porque No Nos Están Midiendo Por Regiones Estamos Midiendo Por Como País Por Y Si te Fijas Donde Hay Mayor Tasa De Mortalidad En Las Regiones Más Despaoperadas Del País Pero Que También Se Ha Hecho Grandes Esfuerzos Por Nombrar Especialistas Por Nombrar Y Llevar Equipos Pero Todavía Nos Siguen Golpeando Las Cifras Y Entonces Tú Hacías Una Pregunta Que Estamos Haciendo Correcto Porque Fíjense Una Cosa Tenemos A Nosotros Nos Llegó Un Video De Una Situación Que Se Donde Mueren La Madre Y El Niño Que Previamente Los Familiares Van A Llevar A La Persona A La Emergencia Y Por Cuatro Ocasiones La Despachan Y Cuando Regresan Entonces Entra En Discusión El Médico Que Es Una Parte Humana Y En Un Lugar En San Pedro Macor Y Me Parece Fíjate Es Un Punto Importante Lo Que Te Dice A Ti Que Falló Ahí Falló El Sistema En Cuanto A Infraestructura O Falló En Cuanto Equipo Usted Tendría Que Hacer Esa Pregunta Realmente Hubo Una Parte Humana Que Se Involucró Que Es Donde Nosotros Entendemos Que Parte De Todo Esto La Parte Humana Tiene Una Gran Responsabilidad Osea No Podemos Tapar El Sol Con Un Dedo El Hospital Por Ejemplo En Cuanto A Tecnología Para Atender Productos De Riesgo Y Las Madres Tenemos Todos Lo Necesarios Ahora Una Cosa Importante Sería Que Que Esta Haciendo La Parte Humana Para Contribuir A Que Esta Tragedia Vamos A Llamarlo Así Este Flagelo Que Pueda Reducirse A Su Mínima Siempre Se Ha Que Se Pueden Usar Para Que Sean Evitables Siempre También Se Ha Dicho Que La Salud Preventiva Si Realmente Nosotros Como Región Nordeste Nuestro Sistema De Red Que Todo Que Está Articulado A Nivel Nacional Existen Los Niveles De Atención Cada Nivel Tiene Que Jugar Su Rol Si En La Cadena Un Nivel Falló El Resultado No Va A Ser El Más Favorable Entonces Si Se Está Haciendo Incapié En Fortalecer Desde El Primer Nivel De Atención Capacitación En Cuanto A La Atención Obstétrica En Ese Primer Nivel De Atención Para Que Se Puedan Identificar Todos Datos Que Puedan Ser Llamarse Datos De Alarma O Datos Que Usted Pueda Corroborar De Una Paciente Está Embarazada Desde Cuál Es El Primer Nivel Que Nivel De Atención Debe Recibir Cuando Detectamos Si La Criatura Viene Con Algún Tipo De Problema ¿Cuál Debe Ser Ese Proceso Un Paciente Llega A un Primer Nivel De Atención Y Existe Lo Que Se Llena Al Paciente Que La Historia Clínica Perinatal Esta Historia Clínica Perinatal Tiene La Característica De Que Haciendo Un Buen Interrogatorio Ella Misma Te Dice Ese Paciente No Te Corresponde Debe Pasar A Un Segundo Nivel De Atención Entonces Si Desde El Primer Momento Esa Hoja Esa Historia Que Es Una Hoja Una Cara De Una Hoja Que Usted No Lo Hace De Manera Adecuado Usted Va A Comprometer La Vida De De Paciente Mira Corroborando Un poco Lo que Dice El Doctor Y Los Niveles Primer Nivel De Atención Lo Que La Gente Conoce Comunidad Atención Primaria Policlínica Que Era el Nombre Que Tenían Antes Existe En Ese Primer Nivel Lo Que Llaman La Cartilla Prenatal Que Es Doble Una Que Embarazada En Esa Cédula Que Es Como Un Cuadernillo Está Todo 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 Tipificado Y Se Le Explica A La Mujer Cuáles Son Signos De Peligro Signos De Alarma Que Ella Lo Pueda Reconocer Con Palabras Sencillas Para Que La Mujer Lo Entienda Que Si Presenta Cualquier Cosa De Esa Acuda Inmediatamente Al Médico Pero Además De Eso Hay Una Hoja Donde Dice La Preparación Al Parto Que El Médico O El Equipo De Salud Debe Explicarle A La Paciente Cada Item Cada Cosita Cada Renglón Que Tiene Eso Para Que La Mujer Esté Preparada A La Hora Del Parto Y El Familiar Que Le Acompaña Desde Cómo Debe Estar Preparada Qué Debe Tener En El Bultico Que Debe Llevar Los Signos De Peligro Que Debe Advertir Todo Y Todo Eso El Médico Debe Hacerle Un Cotejo Pero Un Cotejo Cuando Él Vea Que La Usuaria Entiende Lo Que Le Está Diciendo Porque A veces Queremos Poner Una Lista Y Poner Que Todo Está Bien Para Lle Un Requisito Entonces Algo Importante El Médico Como Enfermera Como Equipo De Salud Tú No Analiza Los Datos Que Tú Tienes En Esa Cartilla Porque Le Digo Eso Porque Si Tú Todo El Tiempo Mujer Embarazada Va A la Consulta Y Ha Tenido Unos Niveles Por Ejemplo Depresión Arterial 110 80 170 Pero En Un Momento Dado Tú Va A la Consulta Y Tú Muestra Una Cifra De 120 90 130 90 Y Tu Nivel Basal No Era Ese Óyeme Eso Es Un Bombillo Una Alarma Roja Pero No Llevarnos Que Lo Que No Han Enseñado Es Que Para Decir Que La Mujer Embarazada Es Preclántica Tiene Que Tener Cifras De 140 90 Si Nos Metemos Eso En La Cabeza Y No Vemos Sus Cifras Basales Entonces Eso Que Se Desvía Poco A Poco De La Normalidad Llega A Los 140 Cuando Te Va A Llegar Te Va A Llegar Complicada Y Tú No La Referiste En El momento Adecuado Que Fácilmente Se No Se La Muertes De Los Bebés Neonatales Están Relacionadas A Las Edades De La Madre Tengo Aquí Las Estadísticas De Un 2% Menor De 15 Años Madre En El Hospital Se Da ¿Sabe Por qué? Porque Tú Has Mencionado Un Rango De Mucha Fragilidad Que Es El Período De Adolescente Y Estamos Pasando Por Una Gran Crisis De Embarazo En Adolescente El Doctor Moreña Tiene Los Datos Del Hospital Que Donde Llegan La Mayor Y Donde Tenemos Una Unidad De Adolescente Embarazada Y Cuando Usted Viene A Ver Tenemos Cifras De Adolescentes Pariendo Por Encima De Un 25% A Todo Entonces Pero El Doctor Tiene Los Datos De Lo Que Es Nuestra Maternidad Aquí Pero Muchos De Es Niños Terminan En La Unidad Neonatal ¿Por Que? Porque Si bien Es Cierto Que No Todas Van A Recibir Un Parto Vaginal Por Ciertas Condiciones Fisiológicas Anatómicas Y Compañía Por Haciones Hay que Tener Una Buena Evaluación Pero También Hay que Valorar Bien Esa Muchacha Esa Jovencita Esa Adolescente Y no Ponerla Ahí A Un Trabajo De Parto Que Al Final Va A Tener Una Cesárea Y Va A Hacer Riesgo Para Ella Y Para Su Bebé Doctor Hablando De Precisamente Ya Hemos Hablado De Lo General Y De Lo Que Son Las Aspiraciones Del Equipo Que Gobierna La Salud Pública En Esta Región En Lo Particular Y Siendo El Hospital San Vicente De Paú Un Centro De Casa De Altos Estudios Que Está Haciendo Cual Como Le Recibe O Como Le Termina El A Nuestro Centro Regional Fíjate Mencionamos Un Punto Y Julio También Le Dio Quería Saber Algo Del Hospital En Cuanto A Eso La Los Adolescentes En Hospital Que Una De Las Situaciones Que Se Agregan Y Que Se Le Da Mucha Importancia Y Quizá Tiene Mucha Trascendencia Para Que El Desenlace No Adecuado De Un Embarazo Nosotros Tenemos Nuestro Hospital En La Actualidad Que De Todos Los Partos Que Se Hacen En El 31 Casi El 32 Por C Corresponden A Madres Adolescentes ¿Cuánto? De Los Nacimientos De Ese Hospital Corresponden A Madres Adolescentes Y Esto Va A Llevar A Que Son Madres Jovencitas Son Madres Jóvenes Y La Historia Es la Siguiente Cuando Tú Ves Una Madre De 15 Años Embarazada Su Madre Tiene 30 Es Una Cadena Que Se Viene Replicando Y Uno Lo Ve A Menudo En El Hospital Abuela De 30 Años De Entonces Arriba De Esto Se Suma Nosotros Como Hospital Y Hospital Regional Somos Las Estadísticas Se Nos Van A Ver Quizás Más Marcadas Porque Nosotros Recibimos Todos Los Casos Complejos Casos Complejos Que Como Bien Explicaba El Doctor Cuando En La Cadena No Se Hizo Un Referimiento Oportuno No Se Mandó El Paciente De Manera Oportuna A La Institución Para Recibir Su Atención Probablemente El Desenlace No Sea Favorable Entonces La Cesárea Adolescente Por Ejemplo Nosotros Tenemos Que De Todas Las Cesáreas Que Se Hacen En Hospital El 28% De La Cesárea Corresponde A Madre Adolescente Estamos Hablando Niñas En Un Ciclo De Vida Donde Deberían Estar No Vamos A Decir Que Deberían Estar Estudiando Eso Es Lo Que Todo El Mundo Aspira Que Hay Una Preparación Pero Nos Golpea Fuertemente Esa Situación Pero Más Aún De Todas Las Pacientes Que Se Atienden En Hospital En El Área De Consulta De Obstetricia El 50% Corresponde Adolescente Porque Algunas Ya Llegan De Otras Instituciones No Es Que El 50% De Todas Pero Nosotros De Las Atenciones Que Nosotros Damos Directas A Nuestros Usuarios Casi El 50% Corresponde A Niñas A Menores Si A Menores O sea Que Si Lo Sumamos Todo Esto Vemos Como Hay Un Factor Que Además De Esto Se Constituye Un Factor De Riesgo Porque Cuando Como La Hipertensión La Edad Juega Un Rol Importante Entonces Vamos A Tener Situaciones Siempre Son Los Dos Principales Casos Que Se Ven Y Abundar Un Poquito Más De Cuáles Son Las Causas De La Muerte De Esos Niños Si Son Vulnerables Sabemos Que Los Problemas Respiratorios Están En Primer Lugar Porque El Prematuro Sus Pulmones No Están Completamente Desarrollados No Pueden Respirar Necesitan Soportes Respiratorios Muchos De Ellos Tenemos El Problema De Las Infecciones Son Mucho Más Fácil Estos Bebés Que Se Puedan Infectar Que Cualquier Otra Población Porque Tienen Una Series De Factores Como Un Sistema Inmunológico Una Barrera Como La Nuestra Que Están Más Cornificada Es Una Piel Que No Está Cornificada Y Cualquier Cosa Penetra Un Añaracito Es Una Puerta De Entrada Para Estos Bebés Terrible El No Extremar Las Medidas Higiénicas En Las Unidades Usted Mire No Es Necesario Andar Con Un Gorro Puesto En La Cabeza Ni Con Una Bata Lo Básico Una Agua Y Jabón Cepillarse Las Manos Antes De Tocar El Próximo Niño Cuando Yo Enseñaba Neonatología En La Universidad Yo Le Decía Y Se Lo Digo A Ustedes Cuántos Dedos Ustedes Ven Ahí 10 Yo Le Donde Se Pos Van Dejando Cos Por Eso Extremar Las Medidas Y En Las Unidades Tiene Que Haber Agua Permanente Y Aparte De Tener Agua Permanente Tiene Que Tener Alcohol Glicinerado Lo Que Te Llamas Manitas Limpias Pero Las Manitas Limpias Porque Tu Tocas Cinco Bebes Tiene Que Ir A Un Lava Manos Con Agua Y Jabón Y Lavarte Porque No Todo El Tiempo Tiene Que Estar Usándolo Entonces Hay Una Seria De Cosas Yo Tenía Otras Posibilidades Pero El Tiempo No Nos Dado La Morbilidad Ustedes 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 Urgentemente ¿Qué Se Está Haciendo Lo Que Más Podemos Haber Ahí Es El Apego A Los Protocolos No Hay Un Apego A Protocolos Ni A Las Guías Y Esa Es Una De Las Cosas Que Estamos Luchando Fuertemente Es Una Gran Debilidad Pero En El Hospital De Nosotros Falta Apego Al Protocolo Si Levantamos Hay Una Observación Que Se Hice Porque Ahora Están Observando Las Maternidades Hay Unos Equipos Que No Te Dicen Nada Pero Están Observando Y Tenemos Levantamiento De En En Un Número Muy Bueno No Fue El Mejor Pero Nosotros Entendemos Que Donde Están Los Fallos De Apego Protocolos Son Situaciones Mínimas Que No Dependen De Herramientas Dependen Del Factor Humano Por Eso Es Que La Organización Mundial De La Salud Insiste Tanto Que Hay Que Humanizar Más La Unidad Neonatal Está Lista Está Preparada Necesitamos Más Herramientas Nosotros Tenemos La Mejor Unidad De Toda La Región Y Cuidado De Mucha Partes Del País En Cuanto A Herramientas Insul Insul Mejor Que Todos Los Centros Privados Ya Yo Lo Dije Un Programa Aquí Nosotros Tenemos El Resuelve Con Una Cosa Simple Como Lavarse Las Más Pero Realmente Como Institución El Hospital Cuenta Incluso El Mayor Número De Equipos Que Pueda Tener Una Institución De Salud En Esta Región Lo Tiene El Hospital San Vicente De Paul En El área Perinatal Bueno Doctor Gracias Por La Presencia Suya Y Las Explicaciones Y Estas Informaciones Son Importantes Eso Fortalece La Todo Al Sistema De Salud Esperamos Que Lo Humano Ser Responsable De Salvar Más Vida Y Evitar Las Muertes Es Mi Pedido Que Hago Y Eso Esperamos Todo Muchas Gracias Doctor Ángel Federico Garabó Director Regional Y El Director Del Hospital Regional San Vicente De Paul También Doctor Francisco Ureña Yunque Gracias Por Haber Estado Con Nosotros Ambos Nos Vamos A Una Pausa Retornamos Con Más Aquí En De Mañana Quédese Con Nosotros Bueno Darle la bienvenida A L&R Comercial Ahorra También En Tu Negocio Visita Cualquiera De Las Tiendas L&R Comercial Y Llévate Todos Los Equipos Que Necesita Como Este Sillón Para Barbero Quiero Que Presente Las Imágenes Por favor Sillón Para Barbero Reclinaje Ajustable A la Altura Y Giratorio Además Con En En Todas Las Tiendas L&R Comercial Donde Todos Califican Bueno Mira Tú sabes Que hay algo Interesante La participación De los Doctores Garabó Y Doctor Ureña Y Nos Pone En Contexto De Una Realidad Que Está Viviendo El País Y Que Ha Sido Doloroso Para Muchas Familias La Cadena Y A Nivel Internacional Si Y La Cadena Y Desenlace Que Trae Consigo Niñas Teniendo Relaciones A Destiempo Y Adultos También Que No Comprenden Que Su Responsabilidad Por Tener Mayor Edad Está Basado En Tener Mayor Capacidad Y Descendimiento Para Ser Un Guiador Y Evitar Estas Cosas Porque Normalmente Entonces Se Convierten Padres Jóvenes Madres Jóvenes Que También Hay Padres Jóvenes Adolescente Con Adolescente Pero También Adultos Con Niñas Y Ahí El Caso Es Peor Porque El Adulto Tiene Que Ver Reflejado En Esa Niña A Su Hija A Su Prima A Su Su Familiar Y No Abusar La Muerte Fueron 3.065 En El Año 18 Aumentó 10.8% Increíble Mira Y en Otro Aspecto No Quiero Irnos Que Nos Vayamos Sin Yo Mencionar Algo Que Está Gravitando Todas Las Personas Que Hoy Tienen La Necesidad De Renovar Sus Licencias Están Siendo Convidadas A Pagar Años Retroactivos Que Yo Digo Han Perimido Esas Tazas Porque El Código Civil Establece Unos Plazos Para Rentas Tazas En Fin El 2277 Del Código Civil Establece Que Lo No Cobrado Y Eso Empieza A Tener Vigencia A Partir De La Procura Del Cobro Es Tres Años Apenas No Se Le Puede Cobrar Ocho Cinco Pero Otra Cosa Eso Está Bajo Otra Ley Que Ya No Existe Y Para Mí Están Perimidos Esos Esas Tazas Y No Debieran Pagar 15 Mil Ni 14 Mil Pesos Aunque Es una Responsabilidad En Esta Nueva Ley Que Usted Lleve Los Datos Y Ya Hablaremos De Esto Para Ayudar A La 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 Gente Y A Que No Se Siga Timando Y Cobrándole Un Cobro No Retroactivo Retroactivo Bueno Nos Vamos Pero Jean Paredes Dice Que También Otra De Las Causas De La Muerte De Los Neonatales Es La Farta De Especialistas En Los Centros De Salud Y Felicitó La Participación Del Doctor Garaboy Y Doctor Francisco Ureña Gracias Jean Paredes Desde El Municipio Castillo Nos Vamos Por Hoy Retornamos Mañana Si Dios Quiere Cuídense Mucho Pásenla Bien Feliz Día A Todos